Hola como están bienvenidos nuevamente al canal, estamos aquí con un nuevo video para un nuevo juego que se llama Granny, es un nuevo juego en el canal, me lo retó a jugarlo Mari, así que bueno vamos a ponerlo en dificultad normal más o menos le eché un vistazo pero no le llegué a entender, intenté grabar este juego pero una parte de la grabación se me trabó no sé si me corrompió, así que es por gracias a los malditos anuncios que los odio, odio los anuncios ya me arruinaron el olvido, espero que no se me traben y que se me la guie día 1, ah bueno se reinicia, se reinicia, gracias pero todo me va lagueado literalmente, Mari como le haces esto para que no se me la guie, para que no se la guie me lo podría decir, solamente vamos a hacer un, voy a dejar que me mate, voy a decir que este video sea rápido porque no quiero que, chale, chale, uy, vamos a tener la guie, aquí, espera, aquí hay ajustes, creo que eso basta vale me regreso, creo que eso le hace enojar sí, ahí está creo que es peor que Nightmare o Fredbear qué ha dicho es que como la voz está como medio baja no lo entendí nada se ha ido me atrapó, me atrapó, me atrapó, ahí está día 2 bueno solamente vamos a dejarla en 2 días yo creo que sería más conveniente jugarlo sin internet para así evitar los anuncios, aguantenme ok, estoy aquí de vuelta he tenido que apagar el internet de mi tabla he tenido que quitarla porque no quiero que me porque no quiero que los anuncios me andan llegando cada rato que estoy jugando un consejo de, un consejo si van a jugar juegos que tengan parte de, que tengan, contengan anuncios les recomiendo desconectar primero el internet consejo de vida no, 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 escóndete, 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 escóndete yo creo que ahhh vaya, grita que pegué jajaja jajaja no me lo esperaba oh, qué chulo jumpscare estamos en el día 3, no? vaya, pero qué brutal este jumpscare estuvo brutal literalmente bueno, vamos está aquí está aquí creo que está aquí quíenlo y uno se abre a ver a ver Sky a ver que es esto? no puedo moverme Creo que es porque Por ejemplo ¿Cómo que sí, Yu? ¿Qué es esto? Escóndete Así me pones con A ver, voy a poner No Me lo he descubierto tan rápido Yo creí que decía agachándome Es que dijo O sea, me dijo te veo Ya mi pantalla Se ve toda llena de sangre Si no me equivoco Este es el día 4 o 5 Ya me atrapó la chica Ya me cargó la chica Ahí está, ahí está Me mató tan rápido El día perdido El día perdido El día perdido ¿Cómo? Oh, yes, gracias No me puedo esconder aquí No, ya me mató otra vez No me podía esconder En ni una parte ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Howdy Oh, oh ¿Qué me vas a hacer? Game over Bueno, no sé qué decir Creo que ya con eso cumplí el retón No me dije Con eso ya cumplí el retón Literalmente Si les gustó el video Pueden decírmelo Pueden decírmelo O no sé De hecho ya tengo grabado Un gameplay de Jolly Espero que lo No puede que lo suba mañana De hecho De hecho grabé Sobre que iba a cumplir Este reto y eso Pero esto fue antes De grabar esto O sea Grabé el primer video De Jolly Y ahorita cumplí el reto Así que bueno Eso ya ha sido todo De mi parte Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden suscribirse Dejarse un like Compartirlo con tus amigos Primos y hermanos Y nos vemos En el siguiente video Chau Ok ya